para poder pasar tiempo con mis hijas que fueron las más sacrificadas en este tiempo de elecciones, vamos a aprovecharlo al máximo ya en este mes, pues habiendo yo salido de la asamblea legislativa tendré reuniones, definiremos algunas cosas y en ese plano también pues tomaremos decisiones en cuanto a que vamos a hacer con nuestra vida personal, hay muchas cosas que para mi, o muchas cosas que yo he hecho en mi vida que me gusta hacer, me gusta la comunicación, me gusta la televisión, me gusta la música, me gusta hacer lo que hago en el plano de la iglesia y entonces todas esas cosas son parte de la posibilidad y de la decisión que tomaremos como familia, lo que si es un hecho es que yo estoy dispuesto a continuar en efecto apoyando a los compañeros, apoyando al partido de restauración nacional, un partido con el que me siento plenamente identificado, que me abrió sus puertas hace cuatro años y que me hace sentirme también agradecidísimo con ellos y que por lo tanto siento la responsabilidad al haber sido el líder en este proceso electoral y el líder del crecimiento de este partido político, pues de darle continuidad.